Amansador de caballos Toda la mafia, mi padre, como herencia me dejó Cuando cumplí los veinte años, en mi brazo se murió Al rancho los pistoleros le fueron a reclamar Que querían el cargamento, que lo venían a matar Puede ser un criminal, pero no por panfarrón La mafia traigo en la sangre y el odio en el corazón Hijo de mi corazón, tírate al suelo te digo Estos malditos de ardor, que el diablo traje a metido No tiré, no siento bardes, traigo familia conmigo No alcanzó su metralleta, cuando cayó malherido Muy malherido, mi padre, del suelo lo levanté Con el pecho destrozado, su bendición alcancé Donde reposa mi padre, quiero la misma morada Atrás de su cruz mi nombre, dos pistolas olvidadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!